Ningún docente, sea colegio, sea universidad, se ha tenido que pensar cómo una persona ciega puede hacer producción de ruizón. Mi nombre es Diego Ríos. Mi nombre es Danilo Rincón. ¿Rayan? ¿Rayan? ¿Ya? ¿Ya? Bueno, mi nombre es James Beltrán. El documental se trata del fútbol sonoro. El fútbol sonoro es el fútbol para ciegos, el cual pues prácticamente se da en una cancha de fucsalt. Y pues prácticamente se maneja con un balón sonoro, un balón que tiene por dentro como unas maraquitas, unas cuestiones, exactamente, que tiene el sonido, que generan sonido. Bueno, yo diría que el interés es más que primero mostrar este deporte que es muy conocido en Colombia, es conocido en otros países, pero en Colombia no están tomados en cuenta por ninguna organización. Y yo creo que el interés es mostrar también a estos chicos cómo juegan, cómo se desplazan, cómo pueden, digamos, practicar un deporte, pero dentro de los otros sentidos, que nos den la visión que sea que les falta. En la primera clase pienso que hoy va a ser un material primero difícil y segundo tratar de, digamos, de enseñarle o explicarle a ese profesor cómo puede aprender una persona ciega. Sin que haya como barreras, porque pues de los dos anteriores profesores he tenido dos que me han creado muchas barreras al momento de explicarme, entonces entré a esta clase asustado, la verdad, y buscando alternativas para poder buscar y generar, digamos, productos. La experiencia ha sido muy chévere, yo creo que de las clases de este semestre creo que es como la más, la que me ha gustado, la que vengo como cada día a meterle, cada día más a meterle, cada día más a meterle como a este proyecto. Yo voy más como la parte de sonido y de visión y Carlos va más en la parte de dirección y de cámara. Ahí daría luz, ¿no? Sí. ¿Allá me daría luz? Sí. Un poquitico de la que viene de la sala de radio, sí. Sí, yo creo que sería. Pero ya la cámara no la estoy manejando como si la estuviera viendo, sino me estoy buscando como alternativas de donde la cámara enfoque hacia la persona buscando los distintos planos. Creo que una alternativa esa es, que ya le he explicado, es encuadrarme con la voz del entrevistado, de la persona que va a entrevistar, es encuadrarme y buscar, digamos, la imagen que quede correcta en la cámara antes de grabar. Ya sea pidiendo una opinión a una persona, que me diga si está bien encuadrada o está mal, o si pues estoy solo, ya me encuadro es con la voz, digamos, me acerco a la persona, y de un cierto punto, y me voy alejando ya teniendo la encuadrada, buscando la distancia que necesito. ¿Cómo le pareces este documental que estamos haciendo en producción audiovisual? Pues realmente es una experiencia bastante agradable para mí, porque pues jamás había cumplido yo, como tal, la forma de cumplir un disco referente, pues prácticamente al documental que estamos haciendo, en el futuro lo hicimos. Movimiento de cámara ya es más sonido, más oído, lo que he tratado de hacer es ayudándome por la secuencia del sonido, que me arrojan mis compañeros, y yo buscándole, digamos, el enfoque donde me quería ese sonido, ya registrando la persona y el sonido. Bueno, con referente a la edición, pues prácticamente se maneja según las imágenes de apoyo que hayan, con los videos, con todo ello, la forma en cómo se articula, las entrevistas, el impacto a través de lo que se está mostrando en el documental, y se va enlazando prácticamente cada una de esas cosas para que realmente le genere un discurso audiovisual al televidente, al que está viendo. Ya me conozco, creo que muy bien el programa, pues no muy bien, pero sí, creo que le con las herramientas más básicas, donde es, digamos, la línea de tiempo, todo esto, donde se pueden ver las imágenes, entonces ya a partir de eso, ya me voy creando mi imagen propia, y ya se las voy plasmando a él en el computador. Él lo plasma y yo le voy diciendo como las partes que quisiera que me pusiera ahí. Primero, yo creo que es una buena comunicación, y segundo, es saberle explicar a él, que él me entienda, y pues, es lo contrario, que él sepa, digamos, narrarme bien, muy descriptivamente lo que hay en esos videos. Ponga la entrevista. Cero. ¿De la plama, no? No, pues, ¿qué pasa? No, pues, yo tenía hasta el momento de entrenar a hacer parte de esa partida. Monté de video, lo voy a hablar, o sea, el video vas a poner encima, que más bien aparezca porque va de mal, pero chico, no voy a hablar. Ah, listo, y que el mal siga hablando. Sí, sí, sí. Listo, está bien. Estoy muy bien. Uno utiliza la vista para todo, ¿sí? Y al ver que uno hace equipo, desde la parte de sonido, ¿sí? Desde la parte de edición, y Carlos con toda la parte de dirección de lo que es la cámara, sabiendo que no ve, pero por medio de la directriz que ha tenido el profe Fu, para que realmente él sepa la ubicación de cómo prácticamente se debe enfocar la página, la cámara, entonces, pues, prácticamente es una cosa asombrosa. Creo que se ha arrojado, primero, un producto que es el trailer, creo que ha sido bueno, y, pues, este, el documental, creo, creo que va a ser también chévere, porque, pues, nos estamos como en grupo guiando. A través del deporte y del fútbol, es mejorar todas las condiciones de nosotros. Bueno, la labor que realizo es de entrenar un grupo de chicos en condición de discapacidad visual, que quieren realmente ser en su parte integral los mejores. Iniciamos de la edad de 10, 10 años, a formar esos niños, y realmente es el compromiso de los papás. Nosotros llevamos prácticamente 12 años, contando este año, 12 años, con el club deportivo Real Puente Aranda, soy uno de los fundadores. Las demás personas que tienen todos sus cinco sentidos en pie, se pueden dar cuenta que no hay limitaciones cuando le falta aún un sentido. Es más, muchas personas que tienen todos los sentidos no lo saben aprovechar, se ponen tristes, deprimidos. Todos tenemos problemas en esta vida, pero realmente es ahí cuando nos damos cuenta el ejemplo de personas que realmente saben aprovechar la vida. Ese es el error que se cometió en la sociedad, es decirle a una persona que escapacitada, es ciega yo creo. ¿Y qué les diría? Pues nada, yo creo que se puede hacer producción agrovisual por medio de los sentidos, teniendo a una persona que realmente sepa entenderlo a uno, y sepa que digamos, y tenga una buena comunicación, porque si no se tiene una buena comunicación y se chocan a cada rato, yo creo que no se va a tener como unos buenos productos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!